Microempresarios acusan a la Comisión contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo Cofepris de generar acoso y terrorismo fiscal, pues han creado nuevos impuestos a las tiendas de abarrotes que a partir de ahora tendrán que pagar hasta 3.500 pesos por permisos de esta comisión, lo que nunca se había hecho afectando a unas 3.000 tiendas únicamente en Chetumal. Me acercaron a mi tienda de abarrotes y me exigieron la licencia de Cofepris, nunca, bueno renovamos licencia en enero y nunca nos las pidieron para la renovación de licencia, supuestamente cuando renovas licencia te piden todos los requisitos, una multa de 2.800 pesos, 1.800 pesos y habría que sacar el permiso que cuesta 2.000 más 350 pesos de una verificación que ellos solo saben de qué es, realmente porque yo no soy restaurante, o sea Cofepris supuestamente es contra riesgos sanitarios con alimentos, yo no manejo alimentos, todo viene sellado. En lo que es Jotompe Blanco son más de 3.000 tienditas de abarrotes, que a todos imagino se los van a abrochar. ¿Qué teoría es este gobierno? ¿Cómo te sientes? Defraudado, del cambio no hubo nada. La agresión que están viviendo los microempresarios a manos de la Cofepris es tal que evidentemente muchos cerrarán sus negocios, pues cada año es un cobro que se hace para mantener sus puertas abiertas y con este nuevo impuesto sencillamente no les alcanzará para pagar más. Señaló el quejoso que esto nunca se había cobrado antes y apenas entró el nuevo director de la Cofepris, Miguel Pino, ha generado esta serie de terrorismo fiscal hacia empresarios en Chetumbal en particular. Incluso abundó que esta cacería de impuestos va también para los restauranteros a quienes les piden comida a cambio de no realizarles supervisiones a sus restaurantes. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivision Juan Pablo Hernández.